Hola hola amigos y amigas, bienvenidos una vez más a mi canal, soy Helen antes de empezar con el vídeo quiero invitarte a ti si eres nuevo o nueva por aquí y no estás suscrito a mi canal te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos también amigos y amigas si me ayudan a compartir este vídeo para llegar a más personitas e ir creciendo esta bonita familia que somos cada día se los agradecería muchísimo amigos hoy les compartiré este vídeo de este maravilloso lugar así que acompáñenme hasta el final de este vídeo y por ahí están las carnitas hay unas cosas aquí por aquí santo toribio romo gonzález nació en la localidad de santa ana de guadalupe perteneciente al municipio de jalostotitlán en la zona de los altos de jalisco méxico santo toribio romo tiene historias de fe muy alentaderos llenas de anécdotas que serían muy complicado de creer hasta que un peregrino te cuenta su motivo de la visita a este santuario y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es conocido por ser el santo de los migrantes o inmigrantes, ¿verdad? Y se han de preguntar por qué. Y bueno amigos, les estaré compartiendo un poquito de estas historias, espero les guste mucho. Cuentan miles de peregrinos de este santuario que su visita es a raíz del milagro que el santo de este templo ha hecho por ellos. Pues en su intento de cruzar hacia Estados Unidos, se vieron desamparados. Sin agua, con hambre y nada a la vista, llega una persona y los socorre, para después guiarlos por el camino, para cruzar sin problemas la frontera. Se cuenta también otra historia en la que relata que en una ocasión una docena de migrantes se vieron sin salida, cuando vieron la patrulla fronteriza ir hacia ellos. Se dice que los indocumentados comenzaron a rezar al santo, pidiéndole salvarlos y permitirles cruzar hacia Estados Unidos. Pues su necesidad era tan grande y su oportunidad de intentar cruzar nuevamente era tan nula, que vieron como la patrulla se fue de largo. Así como estas historias, hay muchas y te aseguro el día que visites el santuario te quedará sin palabras. De como la fe, la devoción y los milagros de Santo Toribio Roma, te dejarán sin palabras. También cuenta con un camellón donde podemos ver estatuas de viatos mexicanos, que conecta con un templo dedicado a la Sagrada Familia. Ubicado en el lugar donde vivió y donde alguna vez le dijo a su hermana Kika que en esa mesita iba a ofrecer su misa. Aquí está muy de bajada y hay que tener cuidado porque si no, te vas de... Te vas rodando, te vas rodando aquí porque está muy de bajar. Y pues aquí sí es de meterle freno e irse la despacio. Bien, aquí encontramos también más puestos. Y por acá encontramos más puestos de sombreros, playeras, llaveros, llaveros del recuerdo para exhibir su recuerdo. Y pues acá van a vender más cositas, miren para las macetas, para las macetas, miren para las plantitas. Vean. Vean y por acá venden más figuras. Vean. Y pues bueno, vamos. Vean amigos, qué bonito. Vean. Vean. Vean qué bonito. tenemos que no ser tan sabe que no ser tan sabe Y por aquí podemos encontrar más puestos, vean. Ay, disculpen si muevo mucho la cámara, pero es que vengo acá caminando. Y pues bueno, amigos. Este recorrido está muy, muy bonito porque puedes ir viendo las cosas, puedes ir... Vean. Vean qué bonitos vestidos, burbados. Vean. Vean. Gracias. 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 Pero vean, amigos, está muy bonita. Vean, me voy a acercar un poco más. Gracias. Gracias. Gracias.